Bueno, la verdad es que yo felicito que se haya conformado esta alianza mucho más amplia. La bienvenida, por supuesto, a PCI, al presidente Carlos, por supuesto, felicito esa decisión y esa apuesta de conjuntar este importante frente para poder construir, por supuesto, un mejor futuro para Puebla y para México. Creo que con esta alianza, es una alianza fuerte, es una alianza en donde hay coordinación, en donde hay entendimiento, en donde habrá un trabajo, por supuesto, conjunto. Y en esta alianza, finalmente, que podrá estar integrada por el PAN, por el PRI, por el PRD y PCI, es una alianza muy, muy poderosa, que estoy seguro que va a entregar excelentes resultados de cara a la situación.